Muy buenas, vamos a un nuevo análisis de personajes y en este caso nos toca analizar a Berwick, que es una de mis unidades favoritas en cuanto a diseño y además en cuanto a jugabilidad, ¿vale? Como siempre hacemos en estos vídeos, vamos a hablar de qué es lo que hace el personaje, cuáles son sus pasivas, cuáles son sus skills, cuáles son sus arts, cuáles son sus objetos Y después hablaremos de cuáles son los mejores objetos que puedes ponerle y por último cuáles son las mejores crestas que le podemos poner al personaje, ¿vale? Y por último, bueno, pues lo veremos en acción en alguna misión en el cual pues veremos todo su potencial, ¿vale? Vamos a empezar por la skill que se llama Flare Blast, hace 8, bueno, tiene 8 segundos de cooldown, perdón, y hace 1000 de Break, hace un 2200% de daño mágico de fuego y además tiene una probabilidad de quemar al enemigo El arch, además, se llama Flame Nova, tiene Break de 2100, hace un 14400% de daño mágico de fuego e incrementa el arch de todos los aliados en 25 Además, si ese aliado es de fuego, aparte de esos 25 de arch, le va a estar dando 2 de arch durante 10 segundos, es decir, que si tu personaje es de fuego va a tener un total de 45 de arch Por último, el True Arch se llama Explosion Blast, hace un Break de 4000 y lo primero que hace es activar el Magia Drive que dura 180 segundos, ¿vale? Y después, al segundo uso, después del Magia Drive, va a hacer 37000% de daño mágico de fuego y además va a incrementar el daño de todos los aliados en un 50% Y si además esas unidades de fuego va a sumar ese daño en otro 50%, ¿vale? Es decir, que las unidades de fuego van a tener un 100% de daño extra Vamos a pasar ahora a las pasivas, la primera se llama Earth Killer, que hace un 25% más de daño a los enemigos que son de tierra Después, el Water Resistance Level 5, es decir, que le hacen un 25% menos de daño de agua Y por último, la pasiva única de este personaje que se llama Crimson Judgment Que lo que hace es darle 200 de arch cuando el Magia Drive está activo, ¿vale? Y además, durante este momento, va a tener un 100% de probabilidad de crítico Y además, va a estar dándose 3 de arch durante, en plan, por segundo durante estos 180 segundos, ¿vale? Esto quiere decir que cuando vamos a tener True Arch, vamos a tener el Magia Drive Y además, nos van a dar otros 200 de arch la primera vez para que podamos tirar el True Arch de golpe, ¿vale? Después de los equipamientos, pues tiene dos equipamientos de 5 estrellas mágicos Y por último, tiene uno de 4 estrellas de support Vamos a ver cuáles son los mejores equipamientos que ponerle Que la verdad es que Berwick es una de las unidades más polivalentes, por así decirlo Que le podemos poner un montonazo de objetos Y lo bueno es que además, es que algunos de estos objetos son farmeables Entonces, si tenéis a Berwick, vais a poder ponerle unos equipamientos muy sencillamente, ¿vale? Vamos a pasar primero a los equipamientos mágicos de 5 estrellas, ¿vale? Que ya digo, hay un montón, un montón, un montón, un montón de objetos que le podemos poner Todos están relacionados más o menos con el Arch, ¿vale? O con la reducción de daño de fuego, ¿vale? O sea, que haga más daño de fuego ¿Cuáles son estos objetos? Pues mirad, la Kashi Kai, que lo podéis farmear, ¿vale? Lo podéis farmear en la Side Quest de los Freedom Fighters o como se llame, ¿vale? La True Proskris o la Proskris normal Que lo farmeas en el evento de los payasos No está activo, desgraciadamente, pero cuando vuelva lo podréis farmear También le podéis poner la Inferno Summonstone Este objeto es muy antiguo, no creo que lo tengáis casi ninguno de los principiantes Así que, olvidados de él, ¿vale? Se puede farmear en un evento que hubo hace un montón de tiempo y aún no ha vuelto ni siquiera a la japonesa Así que olvidaros Le podéis poner la X-Zig Zedge o la True X-Zig Zedge si la tenéis, ¿vale? Le podéis poner el True Sans Pluie porque Berwick es un demonio, ¿no? Y entonces, al ser un demonio, pues le dan... Le da 30 de Arts Que está muy bien Si no, le podéis poner el Fire Scepter for Malhaut, ¿vale? Que lo podéis farmear en el evento de Berwick, de las Knight of Blood Que lo que hace es bajarle la resistencia de fuego al enemigo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo llevo? En mi opinión, yo lo llevo siempre con un objeto de Arts, ¿vale? Que ya he dicho, pueden ser el X-Zig Zedge, el Sun Pluie, el Proskris, el Akashikai Que este es farmeable, ¿vale? Que lo podéis farmear perfectamente Y me gusta siempre llevarlo con el Formal Haut o alguna otra cosa que le buffee el daño, ¿vale? Si tenéis el X-Zig Zedge, es lo mejor de todo Porque además de darle Arts, le va a estar también dando daño de Arts Y va a ser increíble Si no, le podéis poner el Truth Stament, que le baja la resistencia mágica O yo qué sé Cualquier cosa que le dé daño, ¿no? Y bueno Vamos a pasar ahora al D4 de Support Que, bueno, aquí Como siempre, los 4 de Support Pues son objetos que den Argen, ¿vale? Keyon Arknight Arkinight, perdón Aquí, el Fenelhoja Shorts Los Miku's Headphones Ahora, vamos El Ryu de Magus Cualquier objeto que dé Arts Es bueno para Berwick, ¿vale? Sobre todo que dé Arts a todos los personajes En este caso Yo recomiendo el Arkinight O el Fenelhoja Shorts ¿Vale? Que tiene muy poco cooldown Y lo vais a poder estar spalmeando una y otra vez Por último Vamos a hablar de la cresta de Berwick Tiene muy pocas crestas que le podéis poner ¿Vale? Literalmente Hay dos que son las que mejores le vienen Que son la de Attack Up Y la de Critical Damage 10% Up, creo que era No me acuerdo Pero ya digo La mejor es la de ataque Si alguna vez le ponéis una doble cresta a Berwick Que sepáis que lo mejor es ponerle De ataque una de ellas Y la segunda de Critical Damage ¿Vale? Para así maximizar su daño Gracias a la pasiva esta Que tiene un 100% de probabilidad de crítico Y bueno Ahora vamos a ver en acción a Berwick Y es más No vamos a ver a Berwick en acción Vamos a ver a 2 Berwick en acción Porque me tocó Berwick en la En la Creo que son 2 Berwick No sé si No me acuerdo cuando Cómo me lo pasé Creo que sí que son 2 Berwick Ah, no es uno Entonces me callo Pero me tocó otro Berwick en la En la En el Forever Summon ¿Vale? Si veis aquí veis que tengo 2 Berwick Aquí está uno Y aquí está el otro ¿Vale? Y con esto pueden nukear un montón de cosas ¿Vale? Yo voy a utilizar este equipo Vamos a nukear la cresta de los lunes Y vais a ver el poder que tiene Que tiene Berwick Vamos a ponerle ataque Aunque no hace falta La verdad Vamos a ponerle el de este de ataque Y vamos a ir para dentro Llevamos a la No me acuerdo cómo se llama La primera Lione No me acuerdo La chica esta con el Perro O gato O lo que sea O león De fuego ¿Vale? Llevamos también a Sony G Para tener A ver Voy a tirar esto Voy a tirar el ruido de magos Para que haga daño Y vais a ver Que voy a nukear muy fácilmente Al boss ¿Vale? A no ser que me haga un movimiento En específico Que Teniendo en cuenta la mala suerte Que tengo los En este tipo de vídeo Capa E Que me Me joda Bueno Le hemos matado aquí ya esto Y ahora vais a ver Vamos a tirar el maglo calypso Para romper Espera ¿Por qué esto mete Feint? No quería hacerlo por eso ¿Qué pasa? Venga Meter el ¿Por qué no? Ah No le mete el crítico ¿Por qué me salen tan Fail Los Ahora Bueno Igual no lo mato Porque No sé por qué no le he metido el El No lo voy a matar Vaya fail Espera Voy a quitarlo Quiero enseñaroslo bien ¿Vale? Quiero enseñaroslo bien Porque Quiero que veáis el poder De De Verwick En todo su potencial ¿Vale? Porque ya digo que Esta Crest Me la puedo Eh Noquear Con este equipo Lo que pasa es que no sé por qué No se ha No se ha No se ha Noqueado Vamos a probar ahora Como siempre Las guías de los personajes Teniendo los Los bonitos momentos Estos en los que En los que fallo Porque Vamos Si no estuviera fallando No sería Un vídeo mío A ver si lo matamos rápidamente Que no quiero alargar un montón La guía Y Vamos a matar esto Esta vez no vamos a utilizar El LSS Wings De momento Vamos a esperar a matarlos A estos Pimba Pimba Pumba Ahora si que si Dependiendo de El Movimiento que ha dado al principio Tiramos ya el Mablocalipsio ¿O no? Vale Mirad Le metemos el Break Ya Y ahora Lo matamos Literalmente Lo matamos ¿Vale? Lo pongo en Auto ya Que entra absolutamente igual Y Pimba Y ya está Aquí veis de verdad El potencial de Verboic ¿Vale? Que quería enseñaroslo bien Para lo que veáis Que Puede hacer un daño Estúpido Con los Con los otros Que le ayudan A bufear su daño Y puede hacer un daño Estúpido Que puede nukear Cualquier cosa Prácticamente ¿Vale? Y si tenéis Dos Verboic Además Incluso más Lo que pasa es que En esta cresta Llevar dos Verboic Tampoco es muy Bueno que digamos Así que Bueno Voy a dejar por aquí La El vídeo ¿Vale? Esta ha sido La guía de De Verboic Espero que os haya servido Si es así Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y os gusta el contenido Y bueno Dejadme en los comentarios ¿Cuál es la próxima guía Que os gustaría ver? Tengo algunas Apuntadas Pero aún así Bueno Decidme de quién Queréis ver la guía Y si no la tengo apuntada La apunto Y poco a poco Las iré subiendo ¿Vale? Así que eso Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¿Cuál es la guía de la guía de la guía de la guía de la guía? De la guía de la guía de la guía de la guía ahead